Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblio Félica y como pueden ver en el título vamos a hablar de Sherlock Holmes pero en el sentido de cómo empezar a leerlo. Quise hacer este vídeo ahorita porque mucho hay por la serie de Sherlock y he visto a varios que dicen que quieren empezar a leerlo porque les gusta la serie. Esto no es malo, o sea, realmente creo que yo ahorita es muy poca la persona que empieza a leer un libro de Sherlock Holmes sin tener una mínima referencia de él. De hecho, yo recuerdo la primera que tuve fue en una caricatura muy vieja que se llamaba Bravestar. Era un vaquero galáctico con su Sarajuana y 30-30 y el 30-30 era su caballo. Sarajuana era su pistola, una pistolota este vuelo. Y en algún punto de la historia, de una cascada, cae Sherlock y Caipo Moriarty y los meten en la historia. Perfecto. Estamos en un punto donde Sherlock Holmes es parte de la cultura general y hay referencias de él, hay spoilers, hay datos por todas partes. De hecho, hace poco me llamaron por las teorías de Pretty Lillard, me dijeron que soy como un Sherlock Holmes en mujer y esto me pareció un halago, de los mejores halagos que me han hecho. Y antes de hablarles de Sherlock, quiero contarles una pequeña historia. Me pasó en secundaria, ha sido un rato. Clásico que los maestros te dejan hacer una obra de teatro. El hermano de una amiga nos escribió una obra medio basada en el juego de Clue y nos repartimos los personajes, éramos puras mujeres y me tocó ser el chofer. No es que me molestara ser el chofer, es que yo quería ser el detective. Pero, de modo, chofer y el detective fue una chava que era medio recién llegada al salón y de hecho ni me caía bien. Y se berrinchó un rato, pero dije, bueno, bueno, bueno. Y en la tarde, cuando íbamos a ensayar, esta chava no llegó. Dije, ah, pues yo hago su parte. Ah, sí, hazla. Me emocioné tanto con esa parte que terminaron diciendo, no, ¿sabes qué? Mejor tú seas el detective y que ya sea el chofer. Y dije, yes. Pero creo que ese papel me gustó y fue fácil. Aunque era mucho diálogo, puedo memorizarlo, pero eso me hacía más fácil identificarme con eso que con otras cosas que me han puesto a sedil. Luego les quiero hablar de obras de teatro porque... Luego les quiero hablar de obras de teatro. El chiste es, yo quiero mucho a Sherlock. Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho lo que es, me gustan mucho sus historias. Yo lo he dicho varias veces, yo durante un tiempo estuve muy cerrada en literatura y prácticamente ya no se lea de historias de detectives de Sherlock, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, también con Auguste Pim y obviamente además que escribió Poe. Y era así, si quería comprar un libro era de detectives. Y a ver qué otra historia de Sherlock me faltaría. Casi, casi llegaba derechito a preguntar. El problema es que Sherlock es difícil de adaptar tal cual es la televisión porque es algo aburrido. No digo que esto sea malo, solo digo que es seco en el sentido de que no hay mucha acción, no hay persecuciones, no hay disparos. Creo que si dispara un... Disparará como cuatro balas en total en todas sus historias, nunca lo van a ver persiguiendo a nadie por todo Londres. No hay romance, nada de romance hay en las historias. No es... es seco, es frío, pero no es grosero, mucho menos con Watson. Ellos siempre se trataron de una manera cordial, o sea, sin tutearse siempre era Sherlock Watson, o sea, por sus apellidos. Y era el amigo, sí, pero no se trataba como en la serie, en ninguna de las series, en ninguna de las versiones. Irene Adler es la mujer, o sea, es la que lo venció, pero nunca hubo nada entre ellos y en todas las versiones lo shippean. No, de hecho, en la historia donde se conocen, ella está casada. Entonces, nada más quiero que estén preparados para que vean que son cosas diferentes. De hecho, el personaje del Dr. Watson es el que más se identifica con Arthur Conan Doyle, el escritor, porque él también es médico. Y cuando él tenía su consulta, en lo que llegaba un paciente, se pone a escribir. Y Sherlock está basado en Shereford, un amigo de él que estaba en... No es que haya sido tan inteligente, pero él es el que le ayudaba un poco en el sentido de que su amigo trabajaba en Scotland Yard. Entonces, como que él le daba ciertos... le contaba ciertas historias y ya él lo usaba para hacer sus novelas. Todas las historias lo vemos desde el punto de vista de Watson. Y aquí es una de las cosas que me molestan. Muchas de las historias de Sherlock, no hay manera de que tú adivines el final. ¿Por qué? Sencillamente porque... es que quiero ser quien es el asesino. El asesino jamás aparece en la historia hasta que Sherlock te dice, este es el asesino. El qué pasó, lo descubre Sherlock por datos que él tiene en su cabeza o que tiene, en el almanaque que luego consulta. Pero que no hay manera de que tú sepas. Por ejemplo, en Cinco Semillas de Naranja, una de mis historias favoritas, no hay manera de anticipar el final. Es muy buena, pero no hay manera de haberlo anticipado. En algunas historias me da la idea que Arthur Conan Doyle usó a Sherlock para contar otras historias. Es que, por ejemplo, en el Estudio en la Escarlata, que es cronológicamente el primer libro que escribió, aquí tengo Estudio en la Escarlata y otras historias. Vean, Estudio en la Escarlata es esto. Del separador verde al amarillo es la explicación. Ah, pues porque esto empezó hace 40 años en otra parte, de hecho es en otro país. Y cuesta una historia enorme. O sea, el Estudio en la Escarlata, la mitad, es la explicación de por qué pasó lo de ahorita, pero basado muchos años atrás y con personajes que jamás vemos en la novela. Y de hecho no les voy a decir que empiecen por Estudio en la Escarlata, que es la obra cronológica inicial, porque realmente no importa. No importa la cronología aquí, más que en un sentido. Entonces, lean La Casa Abandonada después de leer el problema final. Es la única cosa que les voy a decir, porque en el problema final es la primera vez que Sherlock muere. De hecho al final, Sherlock no muere, sino que se retira al campo a ser apicultor, es decir, crear abejas, escribir libros sobre abejas. Pero Artur Corrado le intentó matarlo con el problema final y luego lo revive. Bueno, de hecho no nos reviven, no explica qué pasó en La Casa Vacía. Ese es como que el único punto cronológico que les pido que respeten. Entonces la recomendación es que si se olviden de la cronología, no empiecen por Estudio en la Escarlata, consiganse un libro que diga Las Cenduras de Sherlock Holmes. Cronológicamente, después de Estudio en la Escarlata, sigue El Signo de los Cuatro y ahí es donde pasa un suceso importante, por decirlo así, porque es cuando Watson se casa. Pero no hay romance, no hay historia de amor ahí, nada más es como que, ah, sí, se enamoraron y se casaron y bye. Entonces eso no, y en ese sentido eso no afecta, porque sin importar el libro, sin importar el libro y la historia, no hay una cronología entre los casos, porque muchas veces Watson te va a decir, ha pasado ya los años y las personas ya no se van a ver afectadas, y yo doy a conocer esta historia. O hay otras que ni siquiera vivieron Watson y Sherlock juntos, como en el caso de El Ricardo de Moogray, que es una historia que Sherlock no cuenta de sus primeros casos. Hay otras como La Mujer del Vuelo, que tampoco es una aventura de Sherlock Holmes. O sea, es un algo que le narran, pero no que lo resuelva, que lo viva. Y eso es otra cosa, Sherlock no resuelve todos sus casos. Además de una vez en que llega tarde, descubre de qué se trata, cuál es el misterio, pero llega tarde. Esa es parte de lo bonito. Entonces, son interesantes, sí, son muy buenas. Es un ícono de lo que es un detective cerebral, frío, o hasta un poquito antisocial, y hasta podríamos decir que con Asperger, una cosa así. Y tiene frases muy memorables, de hecho jamás dijo elemental mi querido Watson, pero tiene una frase muy cierta que lo que un hombre oculta, otro hombre lo puede encontrar. Y otra de sus frases es, una vez que hemos eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Esas frases se las dijo, o al menos la dice Sherlock Holmes dentro de las historias, y creo que son de esas frases que se te quedan un poquito y las rehusan y las rehusan y las rehusan en casos de historias de novelas, hasta las terminas aprendiendo, pero son ciertas. No, como no, si quieren leer a Sherlock, primero cómprense un libro de aventuras, sobre todo que tenga, por ejemplo, yo empecé con Escándalo en Bohemia, La ancienta manchada, Frente manchada, sí, El hombre del labio torcido, La liga de los pelos rojos, son las cinco historias que tenía el primer libro de Sherlock y Olay, que de hecho es una cosita así infantil, muy bonita. Síganme con El enemigo de Napoleón, Cinco semillas de naranja, El asunto de los bailarines o los monigotes, Lo he encontrado de las dos maneras, Valle de por esas historias cortas, y una vez que lean las historias, unas cinco o seis historias cortas, entonces ya es el pensaje, Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, Sabueso de los Baskerville, El valle del terror, De hecho en el valle del terror es un libro aparte, aquí lo tengo, aquí está, y este es otro caso donde, ah, sí, es que pasó tal cosa aquí, y hasta acá nos cuentan, o sea, aquí pasa algo, encuentran lo que lo hizo, aquí cuenta su historia, y ya, acabo, unas últimas palabras y vámonos, debo confesar que esa no, esto lo he leído a la mitad, o sea, leí la parte de Sherlock, la otra parte ya no me interesa, y en ese sentido, soy muy mala lectora, porque las historias de trasfondo, de los casos de Sherlock, nunca las leo, porque me aburren, soy un asco de persona, yo lo sé, pero es la verdad, y siempre les voy a decir la verdad, y si les acaba de gustar Arthur Conan Doyle, busquen este otro libro, que son relatos de terror, por si no lo conocían, ahí está, Arthur Conan Doyle, sí, Arthur Conan Doyle, perdón, estos libros están muy curiosos, porque aquí empieza a meter algo más, este, sobrenatural, como seres alados, que viven, este, en la parte alta de la atmósfera, y bueno, esa es la primera novela que viene aquí, la que más me, es la que más recuerdo, y son cosas que nunca vamos a ver en Sherlock, lo más paranormal que encuentro, creo que es el sabuesto de los basketball, pero obviamente que hay una, solución lógica y científica a todo esto, así es Sherlock, por eso me gusta, me gustan mucho sus historias, me faltan algunas de conseguir, pero son difíciles, estamos trabajando en eso, pero sí quiero que se animen, o sea, creo que es muy fácil ya encontrar, creo que es muy fácil encontrar las historias, así como les digo, por ejemplo, esto cuesta 30 pesos, que es algo así como, un poquito más de un dólar, dólar y medio, este, también usado, pero sirve, me costó 10 pesos, lo que es algo así, medio dólar, el punto que tiene estudio en la escarlata, es que es cuando se conocen, y de mí dice la famosa frase de, oh, veo que usted ha estado en Afganistán, y le causa tanta tentación a Watson, a la Universidad de Sherlock, que ahí te describe su personalidad, y sus conocimientos, porque es una persona que sabe mucho de anatomía, pero no sabe nada de astronomía, o sea, si Venus es un planeta, una constelación, una estrella, o un punto brillante en el formamento, a Sherlock no le importa, Sherlock dice que es de persona, necesitar tu cerebro, con datos innecesarios, si el dato no le sirve para su trabajo, que en este caso es de detective consultor, pero así como sabe mucho de unos temas, hay otros temas de los que desconoce completamente, y no le interesa saber, espero que este video les sirva de algo, yo soy Biblio Filica, nos vemos en el siguiente video.